¡Bienvenidos al programa más extremo, sensual y divertido! Arturo Trujillo presenta El Show del Mapache, por la que vuela. El Show del Mapache comienza ahora. ¡Estamos arrancando El Show del Mapache! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Saludos a toda la República Mexicana! Soy Arturo Trujillo, me dicen El Mapache. ¡Qué placer acompañarte! Estamos en vivo en toda la cadena de la... ¡Qué buena! Bueno, casi todas. Sí, hay una que otra que dice, no, ese programa es muy grosero. ¡Vámonos con la primera Chocuaventura de la noche! ¡Momento de que marque! ¡55, 16, 80, 86, 65! ¡55, 16, 80, 86, 65! Oye, la guapa Dani Rodríguez está en la producción, junto a mi querido Lalito Vega, la lombriz. ¡Gracias! Gracias a ti, El Show del Mapache ocupa el primer lugar de rating en la barra nocturna de la radio en la Ciudad de México. O sea, en este momento, la mayor parte de los habitantes de la Ciudad de México prefieren escucharla. ¡Qué buena! ¡Muchas gracias! Oye, vámonos con la primera Chocuaventura. ¿Quién me marca? Pueden marcar de cualquier parte de la república. Neta, de cualquier parte de la república, para todos es el mismo número. ¡55, 16, 80, 86, 65! ¡55, 16, 80, 86, 65! Y si marcas de otra parte del mundo, o sea, que no te encuentres en la república mexicana, tienes que anteponer la clave de México, que es más 52. O sea, más 52. Y después marcas 55, 16, 80, 86, 65. ¡55, 16, 80, 86, 65! Estás escuchando el show del mapache en vivo. ¡Hola, buenas noches! ¿Con quién tengo el gusto? Me colgó. Bueno, vamos a bloquearlo. Ay, Guadalajara, no me hagas esto tanto que te quiero, guanatos. Procedemos a bloquear al 33, 31, 27, 76, 56. Pelas. Buenas noches, ¿quién habla? Bueno. ¿Qué onda, carnal? ¿Puedes apagar tu radio y quitar tu altavoz si eres tan amable? Bueno. ¿Puedes apagar tu radio y quitar tu altavoz si eres tan amable? Listo, ya. Muy bien, carnal. ¿Ya apagaste el radio? Ya. Ok, ¿cómo te llamas, hermanito? Carlos. ¡Es mi Charlie! ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, gracias. Me da gusto escucharte, Carlos. ¿Cuántos años tienes? 17. ¡Qué padre! ¿Y desde los cuántos años te gusta el...? A mí me encanta, güey, el chorizo. No, 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 a lo mejor no, a lo mejor no. ¿Tú eres heterosexual, Carlos? ¿Sí? 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 ¿Sí sabes qué es heterosexual o no sabes? Sí. A ver, ¿qué es un heterosexual? Pues una persona que le gusta el distinto género, pues a lo hora sí que lo normal, ¿no? No, pues mira, ya todo es normal, mijo. Ya todo es normal. O sea, una persona que le gusta el sexo opuesto. Ajá, sí. Entonces, ¿tú eres heterosexual? ¿Te gustan las mujeres? Sí. ¡Qué padre, carnal! Entonces me decías, Carlos, que... 18 años, ¿verdad? ¿Me dijiste? Ya que 18. Sí, sí, 18. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, mijo, no voy a hacerla de mala, si no, no. 18, 18. Ok, 18 años, Carlos, ¿dónde vives? En la Ciudad de México, en Iztapalapa. Para el mundo. ¿Y qué onda, papito chulo? ¿A qué te dedicas? Estudio. ¿Qué estudias, carnal? La preparatoria. Ah, qué padre. ¿Qué onda, con novia? No. ¿Por qué? Todavía no. No, pues todavía no, no hay nadie. Oh, qué la... Mijo, pero pues es la mera edad de que tienes que... A los 18, ¿uno tiene muchas novias? Pues sí, pero pues no, no, no ha llegado a nadie todavía. Pero bueno, querido Charly, ¿quiénes son los protagonistas de tu chocoaventura? Charly. Eh... ¿O no tienes chocoaventura? No tiene... No, no te preocupes tampoco, ¿eh? O sea... Y hasta me colgó Charly. Pero mire, en lugar de enojarme, creo que me hizo un bien. Gracias por colgar, Charly. Me iba a meter en una bronca, mijo. Bueno... Hola, 747-1191-244, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Félix de que me marques, carnal. ¿Cómo te llamas? Vladimir. Vladimir, ¿cuántos años tienes y dónde vives? 22, en Chucantino Guerrero. Qué padre, carnal. ¿Quiénes son los protagonistas de tu chocoaventura? Yo. Oh, yo. Pues sí, menso, ni modos, que quién. Ah, mis que, mis que... Ah, pues obviamente tú, pero... ¿Quién es la otra persona? Ah, nada más. A ver, mijo, ¿pa' qué me marcas, ridículo? Pues nomás, ya tienes tiempo que ver tu programa, piso. Ah, pero ok, tú hablas del programa de redes sociales. Perfecto, carnal. Esa empieza a las 10 de la noche. Ahorita no está ch... No, mijo. Ahorita no. Hasta las 10, espérate, pero... Aprovechando que entró tu llamada, querido Vladimir. ¿Qué onda, hermano? ¿Soltero o casado? Casado. Casado. ¿Cómo se llama el vato? Arturo Trujillo. No, no, no. Tuvieras tanta suerte, perro. ¿Tienes novio o novia? Novia. ¿Novia? ¿Ya tienes hijos o qué? No, todavía no. Ok, carnal, mira. Las Chocuaventuras, pa' que me entiendas, tienes que contarnos de alguna ocasión en tu vida donde hayas compartido el cuerpo con alguien y que te lo hayas pasado bien rico, mijo. Me van a pegar. ¿Eh? Me van a pegar. ¿Qué? ¿Si no te estás escuchando o está ahí contigo? Sí. A ver, pásamela mejor pa' que me la platique ella. Pásamela. A ver. Venga, venga. Permíteme. Sí. Pero no me cuelgas porque si me cuelgas te bloqueo, mijo, ¿eh? Son las reglas del show del mapache. Bueno. Hola, ¿quién habla? Elena. Elena, ¿cómo estás, Elena? Muy bien, gracias. Ah, mija. Ya no andes mordiendo el rebozo, güey, ¿no? Desatóntate, Elena. Elena, ¿cuántos años tienes, mi niña chula? 21. 21. Ok, ¿puedes quitar el altavoz? Yo sé que el chismoso se quiere oír, pero... Quítalo, mija, quítalo. Mándalo por un tubo. Elena. ¿Sí? Desatóntate, güey, desatóntate. Elena, ponte abusada, mija. Ponte viva. ¿Ya, quitaste el altavoz? Ya, ya. Ok, Elena, platíquenos, ¿cómo fue tu primera vez? No importa que no hayas ido con tu esposo. Te escuchamos. No me acuerdo. No, sí te acuerdas, mija. ¿Con quién fue? No me acuerdo. A ver, a ver, pásame a tu marido. Que se vaya de ahí porque así nunca vas a contarnos nada. A ver. Mijo. Ajá. Pásame a tu vato, pásame a tu vato, pásame a tu vato, pásame a tu vato. Córrele. Pero muévele, muévele, que es bien tarde, güey. ¿Ya? Mijo, no nos quiere contar porque le da pena. Tú has de ser de esos hombres a la antigua que tratan mal a las mujeres, perro, ¿verdad? No, nada. Ok, carnal. Cuando tú la conociste, evidentemente, ella ya no era virgen, ¿miento? No. Claro. No miento. Y tú, en algún momento, como buen esposo, preguntón y chismosos, me imagino que le hiciste la clásica pregunta de, oye, vieja, ¿y qué onda vos? ¿Con quién perdiste la virginidad? ¿Sí o no? No. No, no, de hecho no. ¿Nunca la has preguntado? No. ¿Y ella a ti? Sí. ¿Ella a ti ya te preguntó o no? Sí. Ok, carnal. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos, güey? Porque necesito que me cuentes algo, si no te voy a bloquear. ¿Cómo le hacemos? Es que es la primera vez que te marco desde la que buena. Pues será la última, ridículo, la última, porque vas a estar bien bloqueado, mijo. A ver, te voy a hacer un par de preguntas de tu esposa y me tienes que contestar, ¿ok? A ver. Porque ya llevo medio programa diciendo pura babosada, güey, aunque sea reglame algo de material. No sé, tarotista. Querido, eh, Vladimir. Ajá. ¿Cuál es la posición favorita de tu esposa? El seis y el nueve. El sesenta y nueve, carnal. Ajá. Ok. ¿Ella te pide esa posición muy seguido o qué? A veces. A veces. Ok. Es la de tu esposa. ¿Y cuál es la tuya? Misionero. Misionero. Muy bien. Y por mera curiosidad, ¿cuántos centímetros de pescueso te cargas, mijo? Unos diecisiete. Diecisiete, diecisiete. A ver, aquí tengo el metro. Diecisiete, diecisiete. Más merezco, pero con eso me conformo, ¿sí o no? Diecisiete. Pero para tu esposa son suficientes, ¿sí o no? Claro, mijo. Sí, sí. Ok, ok, ok. ¿Y qué parte del cuerpo de ella es lo que más te gusta? Las piernas. Las piernas. ¿Cuando están así normales o cuando abren, mijo? Cuando está abierto el cielo. ¿Cuando qué? Cuando está abierto el cielo. Cuando las tienes de arete, mijo, sí o no. ¡Claro! Qué rico. Y tú, ¿qué crees que sea lo que más le gusta a ella de ti, carnal? Además de tu dinero. Los ojos. Ay, mijo, vas a estar bien feo, güey. Ya cuando una mujer te dice, mi amor, me gustan tus ojos. Pues ya valió gorro, güey, porque estás chaparro, panzón, prieto, la tienes chiquita, desnalgado. Ya valió gorro. ¡Claro! Ya si una mujer te dice, es que me gustan tus ojos. Peor si te dice, me gustan tus sentimientos. No, 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 no. Sal de ahí, güey. Bueno, está bien. ¿Y cada cuánto, cada cuánto tú y... ¿cómo se llama tu esposa? Elena. Elena. ¿Cada cuánto tú y Elena se avientan el delicioso Vladimir? Unas dos veces. ¿Al mes? ¿Al año? ¿Al año? No, ¿a cada cuánto? Porque están chavos, mijo. No, pues cada dos días. Cada dos días. ¿Pues un día sí o un día no? Sí. Ok, bueno. ¿Y hoy ya lo hicieron o toca hasta mañana? Mañana. Mañana, ok. Sí. Te mando foto. Ay, mira, me leíste el pensamiento. Perro. ¡Bande en porno! ¡Bande en porno! Querido Vladimir. ¿Sí? Y cuando tienes a tu esposa en la posición que tanto le gusta, la del 69. Y luego cambian a la que te gusta a ti, la del misionero. Y tienes sus piernas, como a ti te encantan, de aretes. De esta pregunta y tu respuesta depende que te bloqueo. No, no, Vladimir, échale ganas, perro. Yo te tengo otra. No, ahorita tú no me andas haciendo preguntas. Cuando tengas tu programa y yo te marque, ya tú me preguntas lo que tú quieras. Ok, ok. ¡Bladimir! Rífate, mijo, que no te avergüence, ¿eh? Que no te avergüence. Cuando tienes a tu esposa, así como me comentaste, ella, ¿cómo le hace? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el de Alfredo? Cállate, por favor. ¿Así? No, ya, ridículo, ya, en serio, échale ganas. ¿Cómo le hace? Más fuerte, más fuerte, Vladimir, tú puedes, venga. Eso, eso, Vladimir, más fuerte, venga, venga. Apriérate una chiche, mijo, lo que sea necesario para que le hagas chido, venga. Síguele, Vladimir, ¿no te detengas? No, 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 no. No me metas en tus porquerías, mijo. A mí no me... No, ya te voy a colgar, putas, bien menso. ¿Sabes? Así lo hacemos. Y de paso te bloqueo, güey. Yo no me voy a arriesgar a que me arriesgues el programa mañana. Dale. ¡Suerte para la próxima! Estamos en vivo, es el Show del Mapache. Más música en el Show del Mapache. El Show del Mapache presenta... La Choco Aventura de hoy. Y nos enlazamos hasta Nayarit con la guapa Esther. Esther, cuéntame, mi amor, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Soy enfermera y tengo 32 años. ¿Enfermer... Ay, güey. ¿Tú no ocupas disfrazarte de enfermera, mija? Pues tú ya traes el uniforme en la chamba, güey. Así es. ¡Qué padre, mi vida! ¿Y qué onda, soltero o casada? Solterona. ¿Solterona? ¿Tienes 32? No, pues sí, estás solterona, güey. Pero no importa. Para el amor no hay edad ni para la felicidad. Ya llegará el hombre indicado. O la mujer. Claro. No. Ok, mi amor. Todavía cruzó ese límite. No, pero ¿por qué límite? Tu límite es el cielo. Tú dale a lo que te truja, chencha. Querida Esther, ¿quiénes son los protagonistas de tu chocoaventura? ¿Tú y quién más? Un muchacho de 23. Centímetros. De aquí, sí. No, sí. Ok, a ver, ese muchacho, ¿qué onda? ¿Es tu amigo, un conocido, un cliente, un enfermo del hospital donde trabajas? ¿O qué onda? Es hijo de alguien. Sí, hijo de alguien. No puedo decir. Pues claro, todos somos hijos de alguien, güey. Todos somos hijos de alguien. O sea, pues es que no puedo decir. Dilo, dilo, sin que digas nombres. De un conocido, de una conocida. No, mam. Es hijo de tu amiga, güey. Neta. No. No, 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 no te hagas p... Mija. La neta. Si es hijo de tu amiga. Sí, sí es. Simón, Simón, sí es. Está bien. Tú 32, él tiene 22. Ajá. Ok. ¿Y esto que me vas a contar, ¿hace qué tiempo pasó? ¿Es reciente? Hace como dos meses. Bueno, pues adelante con tu chocoaventura, Esther Malamiga. Te escuchamos. No, pues es que un día fui a la casa de mi conocida. Sí, tu conocida. Me hizo tarde. Ajá. Ajá. Se me hizo tarde y me dijo, ¿quieres que te llevan a tu casa? Y le dije, pues sí. Y le dijo, Julano, llévala a tu casa. Mijo, lleva a Esther, mijo, a la casa. Claro. Y yo me trajo y ya, pues me trajo y ya cuando llegamos y me dijo, ¿no me va a hacer ni fuera a pasar? No manches. Atrevido el morro. Ajá. Y yo. Ah, no es broma, ¿no? Y ya, pues. Pasan. Ajá. Ok. Oye, pero a ver, ¿tú vivías sola? Vivo sola. Bueno, no había nadie en tu casa, obviamente. Estabas tú solita. ¿Y este morro qué onda? ¿Ya antes te había echado el perro? ¿Te echaba miraditas o nunca? Me hacía comentarios así. De hecho, esa noche me dio un beso en el cuello. Y yo así como. Ok. Entonces, él te dice, ¿qué onda? No me vas a invitar a pasar. Tú le dices, ¿neta? Él te dijo, sí, claro, pues ando ganoso. Ajá. Y tú le dijiste, bueno, pues tienes. Pásele, pásele. Total, que un colágeno no cae mal. Entonces, entra a tu casa. Y luego. Pues estaba yo bien nerviosa porque nunca hubiera comido un pollito así de su edad. ¿Y menos hijo de tu mejor amigo? No. No. No, no te hagas mensa. Y luego. Pues ya. Pues pasó. Por eso. Pero necesitamos que nos cuentes bien, Esther. ¿Qué pasó? Cuéntanos que tú le empezaste a quitar la ropa. Él se la quitó a ti. ¿Qué parte del cuerpo te besó? Se me secó la boca de los nervios y yo dije, ay, no, no voy a poder. Y me dije, ¿cómo no? Y me agarró, sí, él me alentó a la cama y tal. Y te empezó a mojar los labios. También. ¿Y luego, Esther? Pues sí, claro. Dice las visitas de aquí. Me hizo tuya. Por eso, pero cuéntanos bien. ¿Qué parte te apretó? ¿Qué parte te besó? Todo, Esther. Todo. Pues nada más. Nada más así fue de posición misionera. Y ya después yo le pedí la que me gusta. ¿Cuál te gusta a ti? Mi atarrito. No manches. Y pues ya terminó y dijo, bueno, ya me voy. ¿Y tú terminaste, mija? No. ¡Chin! Eso. Ay, mija, por ser un mocoso y un experto, ¿qué te va a terminar ese vato? No, no. Se despachó él con la cuchara grande y mira que es tremendo cucharón, güey. Y se fue. Se dejó ahí toda ganosa. Se fue. Bueno, pero... Y lo peor es que no me dio la revancha. Uy, no, pues es que también le diste miedo, mija. Oye, del 1 al 10, ¿cómo calificas esa experiencia? ¿Con el muchacho? Sí, con el muchacho. Un 7. Un 7. Ah, no le fue tan mal. Yo pensé que un 5, un 4, o sea, lo disfruté. Es que tenía buena, tenía buena, una buena arma. ¿Una buena arma? Ay, güey. ¿Cómo cuántos centímetros? Yo le quedé rico. Yo le quedé como unos 19. Ay, güey. Porque, porque sí, 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 sí lastimó. Sí lastimó. Oye, ¿y el pescuezo qué onda? ¿Estaba grueso o delgado? No, sí estaba de buen grosor. Sí, de buen ver. También. Gone. No veniste. Se le marcaban las venas en el pescuezo. No se le marcaban las venas. Se le marcaban. Ay. No manches. Y de todo lo que pasó esa noche, ¿qué fue lo que más te gustó, querida Esther? Que me contestaron porque soy tu fan. No, no, no esta noche. La noche que subiste con el barco. Pues, la experiencia de haber estado con un menor que yo. ¿Qué? ¿Y el hijo de tu amiga? No. No te hagas mensa. Querida Esther. Cuando estabas en la posición de misionero y luego él te cambió a la que tú le pediste tu favorita. La de perrito. El vato, pues, 22 años te estaba dando, mija, hasta pa' llevar. No, 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 no. Te siguen temblando las patitas. No, mija, la neta. Apenas se me acaba de quitar. Claro, claro. ¡Vamos a coger! Querida Esther, cuando estabas así y él estaba dando lo mejor de sí mismo, tú, ¿cómo le hacías? Dale, Esther, dale, no te detengas, no te detengas. Dale. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, mija. Sí, papi, más rico, más duro, más duro. No, 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 no estés de falsa, no estés de falsa. Métete en el papel, mija, o sea, entra en personaje, recuerda ese momento, hace cuenta que es una llamada nomás entre tú y yo. ¿Ok? No, porque luego va a salir, va a salir en TikTok y lo va a ver mi mamá. No, mi amor, esto no sale en TikTok, nomás sale en La Qué Buena, es un programa exclusivo de La Qué Buena, no va a salir en TikTok, tú tranquila. Claro. Va, entonces, mi amor, ¿cómo le haces? Mija, pues con razón, nunca te volví a buscar el vato. Sí, para empezar, le haces bien feo y le haces bien poquito, mija. ¿Ya, Merito? Es que no estoy inspirada. Sí, ya mero se va. Aprítate algo ahí, ingérate el pelo o el cabello, lo que tú quieras. Venga, mija, dale, tú puedes. Escuchemos lo que opina el público. El show, el show, el show, el show, el mapache. Ya por eso, mejor voy grabado todos los días, porque... Venga, voy con llamadas, 55, 51, 6, 6, 8, 92, 9. 55, 51, 6, 6, 8, 92, 9. Venga, buena noche, ¿quién habla? ¿Nadie en la 1? ¿Vamos a la 2? Si no hay nadie en la 2, nos vamos a la 3, ¿bueno? ¿Son las 9? No, pues no. Mija, tan aburrida estuvo tu llamada que ya la gente nos apagó. Voy con otra. Bueno, ¿quién habla? Buenas noches. No, pues sí, Candy. ¿Cómo estás, Candy? A ver, díceselo, Candy, por favor, mija. Pues mira, Esther, sí está como que deslojera, pero... No sé si lo del colágeno sea real o no, pero pues te gusta el Arturo, pues órale. Pues cómetelo, mija. No, pero ¿sabes por qué yo no le gusto, mija, la neta? ¿Por qué, pa? Porque mi mamá no es su mejor amiga. Ay, qué cierto. A ella le gusta lo prohibido. A ella le gusta lo prohibido. A ella le gusta lo prohibido. Y no, y... No, yo también le gusta lo que no es tan prohibido. De milagro no le fregó al marido también, de paso, porque... Ay, no, yo también. Te gustan prohibidos hacer, pues entonces apréndele, pues. Eso sí, mi Candy. ¿Y qué opinas de la Chocuaventura? Ay, tú, de flojera, más o menos. Pero, pues bueno, pues si el chavo lo que quería era correrse, se corrió rico con ella. ¡Cállate, Candy! Pero, pues, que la dejen que ella se venga también. Pues claro, que se venga acá, pero para la Ciudad de México. ¡Sale, se la hacemos! ¡Ándale, pues! ¡Te quiero! ¡Besos, Candy! ¡Yo también! ¡Una, tienda más! Mejor hubiera... Mejor hubiera... Mejor hubiera contado mi historia con el chilango. Y sí, mija, mija, pero te atontas y ya no hay tiempo. ¡Sale! ¡Vamos con otra llamada! Buenas noches, el show del mapache. ¿Quién habla? Nadie a la uno, voy a la dos. Hola, buena noche. ¿Con quién tengo el gusto? Estela. Estela. ¿Cómo estás, Estela? Bien, aquí, que ya me dio flojera la chocoaventura. Sí, mi amor, dile lo que tengas que decirle a Esther. Te escuchamos. Es que por eso estás soterona, porque no haces buenas chambas. Estela. Ah, no, es que no me dieron chance. A ver, a ver, a ver. Me agarró a desprevenida. Si la que me marcaste fuiste tú, mensa, ¿yo por qué te voy a agarrar a desprevenida? Estela. Enséñale a Esther cómo se puja, mija, adelante. Más fuerte, Estela, más fuerte. Grítale, Estela, grítale, Estela, grítale. ¿Qué? No, también lo haces bien feo, mija. Ah, ¿verdad? Pa' criticar eres rebuena, pero pues nomás no. Sale, Estela, así lo hacemos. ¿Qué? Adiós, Estela. Querida Esther. Te mandamos un abrazo, mi amor. Hasta Nayarit. Gracias por tu tiempo, por la llamada y por la chocoventura. Sale. Sale. Cuidado. ¿Tengo una cosa? Te mando un abrazo. Yo también, mi amor. Querida Esther, ¿cómo te pone el show del mapache? Carriente. Una hora sin cortes comerciales. Una hora sin interrupciones. Solo en el show del mapache. Señores y señores, gracias, cuídense mucho. Bonita noche. Gracias a ti, el show del mapache es el número uno del rating de la Ciudad de México. López Lóriga, me la pela. No, 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 tampoco. Descansa, pásala sabroso a nombre de la guapa Dani Rodríguez, de Lalito Vega Alombriz. Yo soy Arturo Trujillo, nos vemos en breve en mi cuenta de Facebook. Así que corre a Facebook y nos vemos ahorita en el show en vivo que va a estar buenísimo. Gracias, buena noche, por favor, sigue escuchando a la que buena. ¿Te divertiste? Nosotros también te esperamos en la próxima emisión de El Show del Mapache. Besitos. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados. México 2024.